¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo. Yo soy Cara. Y nos encontramos amigos. Yo soy Ulises. Y yo Ana. Y estamos nada más y nada menos desde la casa de la educadora, ya saben, jugando y divirtiéndonos como siempre, como niños chiquitos. El día de hoy traemos Burger Party, juego que, pues, ¿qué les digo? Lo mejor quédense, véanlo, disfrútenlo y, pues, ¿qué les late? ¿Empezamos? 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 ¡Venga! Dice, una, dos, tres. 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 1, 2, 3 Ándale, muy bien De hecho, abrías dos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Pero por qué te veo? Ah, no, perdón ¿Por qué se puede estar? Y este se va, ¿sí? Sí, yo creo que sí Porque se destapó Ahí se destapó, exacto 1, 2, 3 ¿A quién robas? A ti Para ellos no me conviene Me conviene el rojo El que sea el primero Buen punto 1, 2, 3 1, 2, 3 Perdón, perdón 1, 2, 3 ¿A quién robas tres turnos? La doba 1, 2, 3 No importa 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Quién ha contado de juntar? 1, 2, 3 4, 5 Menos 2 3 4 5 Cada quien tiene sus ingredientes Que son sus tarjetitas Entonces al mismo tiempo Se trata que los cuatro Saquemos una de las cartas Con los ingredientes El primer caso Es identificar Pues los ingredientes ¿No? Por ejemplo Que es la carne La lechuga Cebolla Slipemates Pepinillos Cazzo Hay mostaza también Champiñones Queso Etcétera ¿No? Entonces lo primero Para poder agarrar Una de las cartas Al momento que lo lanzamos Los cuatro Es encontrar una Que sea el mismo ingrediente Entonces el primero Que toque la hamburguesa Se va a quedar Con esa primera carta Y la vas a poner Abajo de tu hamburguesa Sin importar Quien la haya tirado O sea si Si Checo Por ejemplo Si nosotros dos Sacamos queso Por ejemplo Estas Quien sea Puede ser como Hay doble Se está repitiendo uno Entonces me puedo llevar yo uno Pero si por ejemplo Nos equivocamos Y entonces por color Y yo ya tengo el queso Hicimos esto para pesar Nos equivocamos O yo me llevo la cebolla Bien contentis Porque son dos cebollas Pero ya tengo el amarillo Estoy repitiendo color Por lo tanto Si me la llevo Pero me resta dos puntos Y cada una Bien hecha Vale un punto Entonces es el doble de puntos Por haberse equivocado Por agasajado Obviamente tienes que tener el control De estar viendo Que ingredientes están saliendo Y que color es el primero Que llevas hasta arriba De tu hamburguesa Para que no vayas a repetir Si encontramos este Pequeños ratones Lo que tenemos que hacer Es tocar la hamburguesa No importa quien la haya sacado De su lote Y se la vamos a dar Al jugador Para que pierda dos turnos Uno o tres turnos Y también hay un ladrón por ahí Hay un ladrón Es este Este Igual No importa quien la tire El primero que lo visualice Pucha la hamburguesa Le robo un ingrediente A cualquiera de sus Jugadores Jugadores que hay Pero tiene que estar Como muy atento Porque de igual manera Si yo tengo el queso aquí Y a lo mejor yo le quiero robar A él un ingrediente Y su ingrediente Que está hasta arriba Es cebolla Pues me llevaría Dos puntos en contra Está increíble Quienes estar pensando en todo Sin perder la dinámica De estar lanzando la carta Para obviamente encontrar Un ingrediente diferente Y obviamente tener Mayores ingredientes Dentro de tu hamburguesa Para poder ganar Y para cuántas personas es Y de qué rango de edad Estamos hablando De seis años en adelante Hasta nueve años Infinito Infinito exactamente Y es para cuatro jugadores Pues ya lo saben chicos Esto es Burger Party Que lo pueden encontrar En la casa de la educadora Y muchísimas gracias Por haber jugado con nosotros Gracias chicos Gracias a ustedes Está muy lindo este juego Es muy competitivo Y siento el corazón así Ya lo saben chicos Búsquenlo Cómprenlo Jueguen con su familia Y nosotros nos vemos En una edición más De Juegos Juguetes Y coleccionables